Hola, soy David Crespo Neira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Es jueves 11 de febrero. Maccabi, uno de los cuatro servicios de salud que aplican la vacuna contra COVID-19 en Israel, reveló que de 523.000 de sus afiliados con el esquema completo del biológico de Pfizer-BioNTech, solo 544 contrajeron COVID-19, lo que representa el 0.10%. De este reducido número de contagios, solo 15 requirieron hospitalización. Por otra parte, datos del Ministerio de Salud citados por Wynet mostraron que entre los mayores de 65 años, la vacuna ha mostrado 93.2% de eficacia, entre los de 45 y 65 años, 93.8% y entre los de 16 a 44, 95.5%. El número de pacientes graves por COVID-19 en Israel se redujo a 992, por primera vez menor al millar desde hace un mes. No obstante, datos indicaron que la cifra de pacientes hospitalizados por COVID-19 mayores de 60 años ha sido superada por la de aquellos menores de esa edad, como aparente resultado de la prioridad de vacunación inicial con los adultos mayores. Un estudio realizado en Israel sugirió que una sola dosis del biológico de Pfizer-BioNTech sería suficiente para brindar la protección necesaria a aquellos que se han recuperado de un contagio de COVID-19. Por el momento, el gobierno israelí no está vacunando a las personas que se encuentran en esa situación. Como parte de una iniciativa para alentar la vacunación contra COVID-19, en medio de una ralentización de la campaña de vacunación, las autoridades de la ciudad de mayoría ultraortodoxa de Bnei Brak decidieron ofrecer este día una porción de Cholent para llevar a todo aquel que acudiera a inocularse. Miles de niños de Israel en etapa preescolar y en los primeros grados de primaria pudieron regresar a clases presenciales en localidades con bajos niveles de contagios de coronavirus como parte del proceso de reapertura económica en el país. La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró que el presidente estadounidense Joe Biden se comunicará pronto con Benjamin Netanyahu, aunque no precisó una fecha para que esto suceda. El Shin Bet y la policía de Israel dieron a conocer una investigación sobre 20 israelíes por presuntamente fabricar, probar y vender misiles de manera ilegal a una nación de Asia. Entre los sospechosos se encuentran ex empleados de la industria de defensa del país. La adquisición del 50% de las acciones del Popular Club de Fútbol Israelí, Beitar Jerusalén, por un miembro de la familia real de Emiratos Árabes Unidos, quedó suspendida indefinidamente, anunció la Asociación de Fútbol de Israel. La decisión ocurre luego de reportes recientes que pusieron en duda la solidez financiera real del jeque Hamet Bin Khalifa. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.